En el segundo debate del Consejo Municipal para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, fue aceptado este documento que determina el futuro de la ciudad en los próximos años con la actual administración, encabezada por el alcalde Germán Chamorro de la Rosa. Tenemos el Plan de Desarrollo Pasto de la Gran Capital, un plan que tuvo que reinventarse en medio de esta pandemia para garantizar la participación de la ciudadanía. Trabajamos de la mano con los diferentes sectores, escuchamos las voces de diferentes grupos poblacionales, de personas de diferentes edades, de diferentes estratos, de diferentes ideologías. Nosotros inicialmente tuvimos unos encuentros presenciales en donde participaron más de mil personas, aproximadamente mil doscientas personas en total. Posteriormente reinventamos la metodología, empezamos a utilizar unas plataformas digitales a través de la página web, a través de Facebook, a través de WhatsApp, lograban participar más de cinco mil personas. Esos aportes fueron incluidos en este Plan de Desarrollo, que hoy ya surte su segundo debate, ya fue aprobado por el Consejo Municipal. Aprovecho para agradecerle al Consejo Municipal, a los diferentes concejales, quienes también garantizaron continuar con la participación de la ciudadanía. Hoy podemos decir que ya tenemos la ruta de navegación. La jefe de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Marcela Peña, también dio a conocer las líneas que trabajarán en el Plan de Desarrollo, donde incluyen estrategias para mitigar los efectos de la crisis actual. Tenemos cuatro programas en total, cuatro programas nuevos, que son producto del análisis y de la reflexión que necesitamos adelantar durante estos próximos cuatro años. Estos programas son el de TICS, el de gestión ambiental, para atender el tema de los animalistas. Tenemos la cultura ciudadana, ya como un programa establecido, y también un programa que busca generar mayor conocimiento en el municipio. Es importante destacar también el enfoque de género y el enfoque diferencial, que se puede identificar claramente en los diferentes artículos que componen este Plan de Desarrollo, y tampoco podemos desconocer toda la articulación que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos también, en todo el articulado que compone este Plan de Desarrollo, tenemos diferentes acciones claras para atender el tema de COVID-19, pero también tenemos cuatro programas que van a dar respuesta clara a la pandemia y también a la pospandemia.